¡Ven va! Feria, feria, feria Pedazo de caseta la que vamos a montar Para que puedas con ella cantar y bailar Olé, 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 olé La feria va a comenzar Llega la feria de Úbeda y Olé Llega la feria de San Miguel y echamos otro Olé Y nos recogemos 100 menester en San Francisco Olé, llega una de las ferias más importantes de la provincia No solo por número de visitantes Sino por las dimensiones terrenales, espirituales, culturales Y más palabras que terminan en Ales y que ahora no han caído Esta es la feria de los mil adjetivos Grandiosa y cercana al mismo tiempo Espectacular, artística, emocional Y hoy, gracias al patrocinio de Atlas La Asociación para el Desarrollo de la Loma y las Villas Nos ha propiciado sacar los estudios Tanto de radio como de televisión a la calle Y nos hemos venido al ferial A disfrutar de la gente, de la feria, del bullicio, de la amistad Y de la enemistad Ahora lo podrán comprobar Y por supuesto de la buena compañía Y para ello nos vamos a acercar A un montón de gente que nos cuenta Sus impresiones Sobre todo amigos Y hasta enemigos si es menester Voy a presentarles Está aquí con nosotros el pregonero de la feria de Úbeda Y no es otro que Diego Martínez Muy buenas tardes Diego Buenas tardes Él es, ha sido pregonero de la feria de Úbeda Además es el presidente de Amigos de la Música Director de ese magnífico festival Y además el director del archivo histórico de la ciudad de Granada Manuel de Falla Bueno, y podría decir más cosas Pero ya por no aburrir a la gente Por no aburrir al personal ¿Qué tal pregonero? ¿Es difícil pregonar una feria con tanta dificultad económica? Pues es complicado Complicado este año Era un año no fácil para el pregonero Pero yo creo que precisamente en estos momentos De dificultad económica De complejidad Pues hay que Precisamente por eso Hay que animar a la gente Para que en estos días En estos siete días Pues la gente tenga un respiro La gente necesita vivir Y a pesar de las dificultades Pues hay que pensar en Que una feria además ofrece muchas cosas Que no tienen que ser Económicamente Rentables La feria ofrece Actividades para los niños Para los mayores Para el ferial Para la gente Me llamó, perdona Diego Mucho la atención Una frase tuya Que has puesto en el programa de ferias Donde dices Que la feria es un servicio público Evidentemente Yo, aunque ahora Soy Director del archivo Manuel de Falla Llevo Así como Soy funcionario Del Ayuntamiento de Ueda Estoy en excedencia Pero soy jefe de negocio Educación, cultura y fiesta Del Ayuntamiento de Ueda Y tengo En fin Creo que es una Una Claridad de objetivos La feria es un servicio público De igual importancia Que el servicio de limpieza Porque Las sociedades se estructuran también Para recibir Atención cultural Atención lúdica Atención de ocio Y en ese sentido Un ayuntamiento Una ciudad Tiene que ofrecer Como servicio público Esta actividad ¿Y qué es la feria de Ueda Para una provincia como esta? La feria de Ueda Siempre Históricamente Ha sido una feria Muy completa A diferencia A diferencia de otras ferias De la provincia Muy interesantes Pero que destacaban Unas por los toros Otras por los conciertos Otras por su actividad cultural La feria de Ueda Reúne Esa Esa serie de cualidades Tiene una buena programación De teatro Una buena programación De toros Una buena programación De conciertos Una programación De actividades Para los niños Para los mayores Ese conjunto No lo tiene ninguna feria Yo también he sido Gerente de Cultura Y festejo Del Ayuntamiento de Jaén Y conozco También la feria De nuestra capital ¿No? La he organizado Algunos años Y yo creo que La feria de Ueda Tiene esa Particularidad Es decir Tiene un Un pozo Cultural En fin Que hace que Ese conjunto Sea en sí mismo Extraordinario ¿Qué le falta? La feria de Ueda Yo creo que Ahora mismo A la feria de Ueda Lo que puede faltarle Es una Una economía saneada Y yo creo que Ahora mismo En fin Es una realidad Eso es casi elevarlo A la calidad de milagro Sí Puede ser Los ayuntamientos Tienen una Un problema de financiación Muy fuerte Y en ese sentido Pues claro Todo se resiente La feria Y cualquier otro servicio Municipal Pero Tampoco es Un problema Para que La gente Se pueda divertir Es decir Yo creo que El ferial Está Bien resuelto Afortunadamente Se han solucionado Los problemas Los problemas que tenía El ferial En cuanto a disponibilidad De terreno Y yo creo que La gente Las casetas Son unas casetas Que ofrecen Cordialidad Convivencia Se encuentran Se encuentran Se encuentran los amigos Se encuentran las familias Bueno Si hay un concierto Menos Renombrado Que otro año Pues tampoco Tampoco lo van a echar De menos la gente Permítame Diego Está aquí Al otro lado De la mesa Bueno pues Un íntimo colaborador Suyo No solo Y además amigos Colaborador y amigo En la asociación Que es difícil Que no es otro Que Antonio Antonio Sánchez Muy buenas tardes Antonio Colaborador y amigo Es difícil Bueno yo creo que La amistad Es consecuencia De la colaboración O sea que Después de colaborar Mucho tiempo Al final Resulta que Somos amigos Es muy fácil Y ¿Por qué somos amigos? Porque tenemos Un montón de Ideas comunes De apeterncias comunes De convivencias comunes Tenemos una gran diferencia De edad Pues yo soy un vegetorio Al lado de él Pero Qué buen amigo No, no, no No, pero es que De verdad De verdad Yo por ejemplo Soy muy Es muy difícil Que yo vaya de viaje Con gente Que comparta Viaje con gente Con Diego No es que No es que vaya Es que me encanta Ir con él O sea Y cuando he ido A algún sitio solo Pues no sé Me encuentro muy Muy vacío Estar en un aeropuerto Recuerdo que estuve En Canarias El año pasado Creo que fue Cuando había un atasco De nieve Y cosas de esas Y creo que estuve Seis o siete horas En un aeropuerto Leyendo Y me acordaba mucho De Diego Porque Con Diego Se nos hacen La hora La hora más corta Yo le iba a pedir A Diego Que me No sé Que me resumiera Un poco Su pregón Del otro día Pero Digo No es la persona Adecuada Para pedir Se lo voy a pedir A su mejor amigo O a uno de sus Buenos amigos ¿Qué tal vio El pregón de Diego El otro día? Yo creo que Yo creo que lo dio Muy bien Primero porque Porque él Creo que es El mayor conocedor De la Feria de Úbeda Y desde mi punto de vista Él lo enfocó Muy bien En el tiempo Y en el espacio Él se podía permitir El lujo De hablar En primera persona Yo creo Lo enfocó bien En el tiempo Porque él comienza Cuando tenía ocho años No sé qué año era El 1970 Y lo que sé Y entonces Él describe Cómo Cómo le pusieron Un traje azul Impecable Una gorra Que no le estaba bien Cómo Su padre Le sacaba brillo A la tril De este atril Que hay Que se pone Un atril De paseo Para ponerlo En su flauta Él describe También Cuando fue solista Con una Una pequeña página De la Lecién Que es Una famosa Página En la que la flauta Hace de solista Y lo hizo Cuando tenía ocho años Pero bueno Él luego sigue Da un salto En el tiempo Y habla De por ejemplo Cuando él Fue Gestor En el ayuntamiento De Úbeda Y entonces Habla de De sus vivencias Como gestor Como organizador De actividades De conciertos No solo de conciertos Incluso de reparto De casetas En fin Todo lo que significa eso Él siempre ha dicho Que El mes de agosto Para él Era el mes de mayor trabajo El más puñetero de todo ¿Por qué? Porque tenía que estar Pendiente De la feria de Úbeda En cualquier caso Yo creo que Para él Fue muy fácil Hacer el prelado Y desde mi punto de vista Fue interesante Yo no suelo ir A ese tipo de actividades Pero yo lo oí Por supuesto Con mucho cariño E incluso también A Juan Pizarro Que lo presentó Con mucho cariño Porque entre ellos También ha habido Una convivencia Muy fluida Por circunstancias De alcaldía Y demás Y desde mi punto de vista Fue algo muy agradable Muy ameno Muy bien Muy bien, ¿no? Bueno, ¿y usted Cómo ve la feria de Úbeda Hoy por hoy? Pues yo la feria de Úbeda La veo como Como todos los años Yo no soy muy feriante ¿No? No soy muy feriante En cualquier caso Yo iré a los toros Tengo la bono de los toros Vendré aquí Hasta nuestra caseta A comer con mi familia Y a estar con mis amigos Y no me monto En los cacharricos Porque me mareo Yo no me mareo con el vino Pero sí me mareo Sí me monto en un carusel Por tanto El ruido que hacen Que es muy accidente No lo soporto Y por supuesto Esos bajiros tan Tan rápidos Tampoco Tampoco Él es más de baile Baile de salón Si me apura Bueno Antes de terminar Quería preguntar Sobre todo Por el festival de Úbeda Que lo habéis subido Entre los dos Y un grupo de gente más Un grupo de gente A la categoría de internacional Que eso no se consigue Tan fácilmente Bueno El festival va a cumplir El próximo año Ya 24 ediciones Son 24 ediciones De muchísimo trabajo De un grupo de gente Nosotros estamos al frente De la organización Pero ahí Te puedo decir Hay 12, 14 personas Que trabajan En la organización Y luego un aparato Fantástico Que es el personal Del ayuntamiento Las propias instituciones El movimiento Además me refería también A las instituciones Públicas Que siempre han estado ahí ¿No? El festival Es el segundo festival De Andalucía Tras el de Granada Con una gran diferencia El de Granada Tiene Un festival Que conozco muy bien Pues 4 mil Millones y pico De euros Y nosotros este año Hemos tenido 200 mil Bueno Se consigue todo A trabajar Después de un trabajo Serio Gratis Y de amores Pero con carácter profesional Y poniéndole Toda la pasión Del mundo Todo el trabajo Del mundo Nosotros estamos ya Trabajando En la próxima edición De festival Que se va a dedicar A Manuel de Falla A su obra A su época Y yo creo que Bueno Ese fruto Empieza Ese trabajo Empieza a dar Un fruto Interesante Para la música Pero también Para la ciudad De Ubeda Es un Proyecto De ciudad Muy bien Pues permítame Que le haga una confesión Y es que yo A usted Diego Creo que no hemos Hablado nunca En la vida Creo Que no hemos Coincidido nunca No nos hemos conocido Pero créame Que yo ya le conocía Casi como De toda la vida Porque tenemos Un amigo común Que nosotros Que nuestro compañero Pedro Vago Que cada vez que hablamos De la palabra Éxito personal O éxito profesional Al final sale a renuncir Diego Martínez Y digo Porque Pedro es un buen amigo Pedro es Yo tengo que decir Que a Pedro Lo conozco Desde hace muchos años Ya afortunadamente O desgraciadamente Pedro No sé si será Pero son muchos años Pero Pedro Que es una persona Muy inteligente Un magnífico profesional En todos los ámbitos Que él ha trabajado Y fundamentalmente En el de periodismo Yo además Tuve una relación Muy importante Cuando Estaba en el gabinete De Juan Pizzerra Pizarro Y él estaba En el gabinete De prensa Pasamos momentos Muy difíciles También momentos Magníficos Y es una persona A la que quiero Y a la que respeto Perfecto Pues es admiración común Gracias Antonio Sánchez Gracias Diego Martínez A disfrutar de la feria De acuerdo Muchísimas gracias Gracias Hasta luego No quisiera perderla Quizá que no está el mío Por si tú quieres verla Quizá que no está el mío Por si tú quieres verla Y otra vez Vamos a bailar Y a pura otra copia Que el vino no sienta más En la feria de Sevilla Marcelino Sánchez Y Andrés Crespo Buenas tardes a los dos Hola Buenas tardes ¿Cómo se ven los toros Desde la barrera? Pues mosqueado ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hay moscas Ah, vale, vale Cuando se ven los toros Desde la barrera Y uno es torero Pues lo que quieres es Salir y demostrarle En este caso Al pueblo de Úbeda Que lo que queríamos Era trabajar por Úbeda Claro Desde el gobierno Ellos ambos dos Son concejales Del equipo de la oposición Del partido socialista Nuestro amigo Andrés Crespo Colaborador de esta casa De multimedia jiennense Nuestro amigo Marcelino Sánchez Es colaborador ¿Y ahora? Ya ahora ya la categoría Que usted quiera ponerse Marcelino Bueno, ex colaborador Ex colaborador Y lo he dicho bien Lo he dicho bien Bueno, ¿qué? Que según decía Aquel del PP Esta feria casi ha sido Para habernos matado ¿Por qué? Pues por todo lo que ha pasado Yo un día me llamaron Andrés Yo es que le veo a Marcelino parado Andrés Un día me llamaron Dice Que está la feria Que igual no se hace La de Úbeda Digo Anda ya Pero va en la línea De esta nueva forma De No sé si llamarlo De gobierno Gobierno Que tiene En este caso El Partido Popular En concreto El alcalde ¿No? Primero Toma decisiones Y cuando se da cuenta Que se ha equivocado Pues bueno Da marcha atrás Pero no reconoce Que se ha equivocado Simplemente se han equivocado Los demás Claro, empezó una feria Con una serie De obstáculos Entre ellos Una muralla Que el propietario De 12 mil y pico metros Había puesto No fue capaz De negociar Con él Una solución Y nos encontramos Que la solución Era pues Dividir la feria En dos espacios Uno para las casetas Y otro para Lo que se llama Entretenimiento De la gente joven Cuando se dieron cuenta Los feriantes Que lo que había No quisieron Amenazaron con no venir Y entonces hubo que Renegociar Y parece ser que la solución No la encontró él La encontró otro Que era que había que pagar 6 mil euros Y que bueno Al final La ha pagado los 6 mil euros Los feriantes Y bueno Y hemos empezado Pues con esa serie De obstáculos A conocer otra feria El preludio de la feria Cómo se improvisa Pero al final Bueno Parece ser que vamos A tener suerte Y nos va a acompañar El tiempo No va a llover Y nada Sí Va a ser Una feria buena De tiempo Sí Yo creo que sí Y ahora ahora De que San Miguel No cayera ni una gota Que Que lo de la solución Esa de De lo del ferial Creo que fue Del partido andalucista Pero el señor Roble dijo Ya lo hemos arreglado Ni idea No tengo ni idea Porque las cosas Del ayuntamiento Hay que hablarla En donde hay que hablarla En las comisiones Y como no se convocan Pues no nos enteramos Por lo tanto Pues no sé Lo que estás diciendo Pues tú lo sabrás Porque estáis muy bien informados En multimedia Hay siempre un paso por delante Entonces seguramente Tú sabrás todo eso Pero las comisiones No se han celebrado Y hombre Aunque parece un chiste Lo que estoy haciendo Es bastante serio Que se sepan las cosas En donde se tienen que saber Ya En las comisiones Del ayuntamiento Para que el resto De los representantes Del pueblo de Úbeda Pues no estemos Enterándonos De las cosas por fuera Sino que nos enteremos Donde realmente El gobierno Tiene la obligación De informar Que es en la comisión De urbanismo En este caso Bueno Vamos a Dejar un poquito La polémica al lado Estamos de feria ¿Qué es la feria de Úbeda Hoy en día En la provincia de Jens? Yo he dicho que es Seguramente la tercera feria De importancia Yo creo que sí Desde luego Lo que sí que Está claro Es que quien esté gobernando Se tiene que esforzar Y no por compararse Con otras ciudades Que quizás haya habido años Que haya sido la segunda Y quizás haya años Que haya sido la primera Incluso Porque yo creo que sí Que ha habido años La gestión que ha hecho Jerónimo García En estos cuatro años pasados Pues yo pongo la feria de Úbeda Proporcionalmente A la misma altura o más Que algunas de las que Tienen más inversión De las que tienen Más gente Más presupuesto Pero yo creo que Cuando en Úbeda Se ponen servicios Como los que se han puesto Durante estos cuatro años Podríamos decir que sí Que probablemente Estemos en la primera En algún caso No en la más grande Claro En la tercera O la cuarta más grande Pero sí que desde luego En calidad En propuestas En repertorio de planteamientos Hombre Yo no creo que ninguna feria De la provincia Tenga el panorama teatral Que tiene la de Úbeda En cuanto al panorama taurino Podemos estar igual En muy buen nivel En excelente nivel En cuanto a lo que son Atracciones de feria Pues el recinto ferial Pues con los arreglos Que se van haciendo Cada año Yo creo que mejora Por lo tanto Creo que en muchas ocasiones Incluso podría ser la primera Pero bueno Hay que hacer patria también Y lo que quería decir Es que hay que pensar En la gente de Úbeda Y yo creo que efectivamente La propuesta que se hace Para la ciudadanía obetense Pues son propuestas Muy ajustadas A la proporcionalidad De presupuesto Y de éxito De hecho bueno Es una satisfacción Ver que la feria Pues habitualmente Está llena de gente Y eso quiere decir Que a la gente le apetece Le gusta Le necesita Y lo que hay que hacer Es que la aproveche Muy bien Andrés Vende mucho la feria Bueno yo creo que La feria de Úbeda Yo ya no entro Si es la tercera o la segunda Yo creo que la feria Yo lo decía Por la referencia De las ciudades Como primera la de Jaén Después la de Linares Y discutiblemente La tercera Úbeda Y hablar de la feria Desde el día de hoy Hacia atrás Es fácil De la feria de este año Hasta que no se termine No se puede evaluar No se puede poner nota Creo que la feria de Úbeda Se ha distinguido fundamentalmente Desde hace mucho tiempo Porque se ha reformado Se ha reforzado mucho Lo que es la oferta taurina Ha habido quizás Una oferta cultural Que yo diría Que casi ha sido superior Al resto de las ferias De la provincia Y bueno Y también Es una respuesta Al territorio Que representa En este caso La ciudad de Úbeda Como capital comarcal De una comarca amplia Como es la de Cabarca de las Villas Sierra de Cazorla Que bueno Que indudablemente Por proximidad Vienen a visitarnos Y indudablemente También es importante Que estamos También haciendo Una oferta turística En una ciudad Evidentemente Comarcal Y yo creo que Es una feria Que siempre ha sido Una feria digna Dentro de nuestras posibilidades Y en definitiva Yo creo que la gente Nos ha valorado bien Y creo que En esa línea Debemos de seguir La de este año Pues bueno Hay que esperar A que termine Y también Entre todos Bueno Evaluar Si se ha sido Una continuidad En la calidad Si ha habido No sé De momento Pues bueno Vamos a esperar Hasta que termine la feria Sí Yo creo que la feria Confluye en varios factores Muy importantes Por un lado Que es una ciudad De servicios Úbeda Pero una ciudad De servicios No solamente a la comarca Es una ciudad De servicios A la provincia de Jaén Porque hay Empresas Que no hay En otros sitios Luego hay una Es una ciudad Turística Y monumental Es patrimonio de la humanidad Que es otra atractiva Más Y además en feria Se le une Ese atractivo Más todavía Si cabe Con lo cual Yo creo que No solamente Lo que ha dicho El concejal Crespo Sino que Se le une Toda una provincia Que por lo menos Un día A cualquiera De esos tres motivos Que he dicho Se acerca a la gente De la provincia Que también En ese sentido El perfil De la programación Es muy acertado Tradicionalmente Se ha mantenido La oferta teatral Que era un aficate Para muchas personas Del resto de la provincia Para venir a Úbeda Ese mismo día Venían por la tarde Si había toros Si había otras actividades Y luego por la noche Se quedaban En las casetas Charlando Y saludando a los amigos Yo creo que hay Unas muy buenas propuestas De todos los puntos de vista Y que hacen que esta ciudad También durante la feria Se refuerce Pensando En su contexto No es solamente El contexto De la gente De aquí Sino que Además de la gente De aquí Somos una ciudad Que presta servicio También en feria A un territorio amplísimo No se puede olvidar Que tenemos Un ámbito De servicio Y comarcal De más de 200.000 personas Y por lo tanto También en ellos Hay que pensar Hay que agradecerles Y hay que invitarles Por supuesto Aprovecho desde aquí Para invitar A la ciudadanía Del resto De nuestro territorio De influencia Que también vengan a Úbeda En la feria y fiesta De San Miguel A disfrutarla Bueno, perfecto Bueno, pues yo Este año Como os toca más Una feria de relajación Yo os aconsejo Que os la toméis así Porque año pasado Pues sí No es lo mismo El teléfono Que si Marcelino Ha pasado esto Que si tal Que si cual Este año Hay que tomársela De relajación Disfrutarla Beber Con moderación Con la familia Con los amigos Y ya está Y ya cuando pase Ya veremos Qué es lo que ha pasado ¿De acuerdo? Exacto De acuerdo Andrés Gracias, muchas gracias Gracias Marcelino Hasta luego Buenas ferias a todos Si me encuentro un amigo Si me encuentro un amigo En la gloria yo estoy Si me encuentro un amigo José Ramón López Agulló Muy buenas tardes Muy buenas tardes José Ángel Qué alegría que me da de verte Igualmente Por esta feria Y por alguna que otra más Pues sí, la verdad que sí Coincidimos en mi tierra adoptiva El Sabiote Y hoy en mi tierra natal En Úbeda, efectivamente Muy contento Él es el presidente De la unión local De Cofradías Resulta que aquí Las Cofradías De Semana Santa Pues es casi parte fundamental De esta feria ¿Qué sería la Feria de Úbeda Si las casetas De las Cofradías Por ejemplo? Pues la verdad que De hace ya 30 años Son la columna vertebral Del ambiente de la feria Y actualmente aquí Suponen el 50% Del recinto ferial Es decir Son Cofradías Que tienen mucha tradición Mucha cercanía Mucho afecto Y yo creo que son Hombre Con todo mi respeto Todas las casetas Toda la gente que monta Con sacrificio y con ganas Son el pulmón Del ambiente Y de las ferias Efectivamente Oye ¿Qué presupuesto Se recupera De las Cofradías En una semana de feria? Pues no sé exactamente Las cuentas Pero yo te diría Que cualquier hermandad Que abre Una caseta Inicialmente Para que está Alrededor de 5 o 6 mil euros Como gastos previos Cuando se descorre la... No, no Yo me refiero No a lo que cuesta Sino lo que se gana O sea El presupuesto El presupuesto De una cofradía De Semana Santa Núbeda Es X dinero O sea La feria ¿Qué porcentaje le aporta? Mira, no te puedo cuantificar Evidentemente Pero lo que sí te digo Que las cofradías Que montan casetas en feria Una de las partidas De su presupuesto Cuentan con los ingresos de feria Evidentemente Como una de las partidas Más importante Junto con la lotería Por ejemplo De la vida Depende, por ejemplo De si la caseta Se encuentra gestionada Por la propia hermandad O van a porcentaje Con algún profesional Varía un poco No te puedo decir Cifras exactas Pero bueno Es grande Algún pellizco interesante Porque hay cofradías Por ejemplo Que bueno Que de ese presupuesto De feria Todo van para No sé Para aspectos importantes De su patrimonio De cuidado de su patrimonio Y también, por ejemplo Para obras sociales Yo siempre me gusta Discernir los dos grandes aspectos Que tienen los beneficios De las cofradías Uno es para el mantenimiento De su patrimonio Para engrandecerlo Y mejorarlo Para que luego En Semana Santa Tengamos una Semana Santa Esplendorosa Y aparte de cuidar Ese patrimonio Luego tienen toda Una gran bolsa De acción social En ese sentido También ahí Se destina mucho Mucho dinero A obras de caridad Y se pone de manifiesto Cada año Bueno Evidentemente En los micrófonos De multimedia En Úbeda Cuando tenemos La tradicional campaña De Navidad De la unión de cofradías De Semana Santa Donde cada una muestra Aparte del apoyo Que les presta anualmente A la campaña de Navidad Lo que ellos hacen En materia de caridad Y en materia de acción social Es muy importante Esa partida Y quiero destacarla José Ramón El otro día Me dijo Un amigo Que le había comentado Un amigo Es el comentario De un amigo De otro amigo Dice Hay que ver Hay que ver en Úbeda Con la exquisitez Que tienen los de Úbeda Para elegir A los presidentes De la unión local De cofradías Y la mala suerte Que tienen para elegir A otros que están En otras instituciones Afortunadamente La unión de cofradías Y otras instituciones Son instituciones democráticas Y por supuesto Las personas que te encuentran elegidas Se encuentran elegidas democráticamente Que no lleva correlación La exquisitez con la que elegís Los representantes De la unión de cofradías Y luego Las mangas por hombros Que elegís por otro lado Estamos en democracia Afortunadamente Y el pueblo elige Y cada cuatro años Pues confirma O revoca Pero no hay No hay No hay una línea Ahí a seguir Bueno Afortunadamente En la cofradía Y Las políticas O las asociaciones Están afortunadamente Que yo no he hablado Yo no he dicho ni de política Ni de nada Yo he dicho de otras cosas No, 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 por supuesto Que nadie me lo malentienda Afortunadamente Convergemos La unión de cofradías Converge Con muchas instituciones Políticas, sociales Económicas, culturales Y bueno Pues cada una Pues la preside una persona Durante su mandato De su legislatura Y luego Pues después Se mantiene Por ejemplo En el caso de la unión de cofradías De Semana Santa Tenemos dos mandatos Es decir Tenemos limitación de mandatos Algo que yo creo Que sería sano Por ejemplo En política Por ejemplo Hablan de otras cosas Pero a nivel de cofradías Si hay una limitación de mandato Por consiguiente Pues hay una cierta fluidez De la persona Que ostenta este Este cargo Y es importante Que todo el mundo Que esté al frente De cualquier institución Bueno Pues le ponga voluntad Y gana de trabajar Y que salga las cosas Lo mejor posible Perfecto Y para ti ¿Qué es la feria de Uveda? Pues yo creo que Decía el pregonero de feria Nuestro buen amigo Diego Martínez Que es un servicio público Y yo aparte De un servicio público Porque él lo veía Un poco de punto Y está De esos años Que estuvo como jefe Del gabinete de cultura Y fiestas Yo lo veo también Como una semana Como un pulmón Un pulmón de la ciudad De ocio De esparcimiento Y de romper un poco Con la rutina A pesar de las dificultades Que las que estamos Atravesando Evidentemente Bueno Siempre hay un punto De inflexión De encuentro Yo creo que Aunque no Los géneros no son comparables Las dos grandes semanas De Uveda A nivel lúdico En la feria Y luego a nivel Cultural Religioso Turístico En la semana santa Creo que estamos En las dos grandes semanas De la ciudad Además La impresión De que este año Nos va a acompañar El tiempo Y por consiguiente Perfecto Eso es muy importante Yo creo que es un momento Eso es No sé La feria Como la vida Llega todos los años En esa honoria Del año Y bueno Pues llega cada 28 de septiembre Y lo que hace falta Que nos podamos montar Muchos años En esa En esa honoria imaginaria De la vida y de la feria Muy bien José Ramón López Agulló Buen apellido El último El de López Por parte de Padre también Sí Agulló Es un apellido Levantino Mi abuelo era de Sí, sí Sobre todo muy de Uveda Muy de Uveda Sí, sí Mi abuelo era de Elche Y vino Se vino aquí De pequeñito Y bueno Pues Agulló Se implantó por aquí Hay que te preguntar Si con N Si con acentos Si con Y Con N Que afortunadamente No hay nada más Que viajar un poquito Al Levanti a Cataluña Para que el Agulló Te lo pongan de miedo Por todos lados Sin problema ninguno Un placer José Ramón Siempre tenerte con nosotros Colaborador además de esta casa Exactamente Y disfrutando siempre De tu presencia ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros Y que disfrutéis también de la feria Mi primo Simón Se pone el sombrero Se pone el sombrero Mi primo Simón Se pone el sombrero En la coronilla Como los copleros Como los copleros Mi primo Simón Lleva ya lequillo Telo de safari Con dos mil bolsillos Mi primo Simón Mi primo Simón Mi primo Simón Ronea de bordo Y son de cartón Con vanillo José Manuel Gómez Muy buenas tardes Buenas tardes José Ángel Él es el portavoz Del actual equipo de gobierno Del ayuntamiento de Úbeda Es concejal de urbanismo Y además Es noche de colaboradores Prácticamente todos los que han pasado Por aquí Por esta casa Han sido O son Colaboradores de multimedia gilense Yo he sido colaborador de multimedia En un programa que se emite Que se sigue emitiendo Los jueves por la tarde Durante 12 años Cosa que he hecho Que me siento muy orgulloso Y que he disfrutado Como se suele decir Con un perrillo chico Ha aprendido algo ¿no? De la prensa siempre se aprende Sí Y no solo de la prensa Sino del resto de colaboradores Que estaban en el programa Que estábamos personas Que habíamos pasado por el ayuntamiento En otra época de nuestra vida De otros partidos políticos Y con todos Absolutamente con todos Por cierto Ahora he coincidido en el ayuntamiento Con otro colaborador también clásico Que es Andrés Del Partido Socialista Andrés Crepo Absolutamente con todos He hecho amistad Y mantengo amistad Y insisto Y lo he pasado como el auténtico indio Muy bien José Manuel La feria ha comenzado Con pocos problemas Ya todo el mundo lo sabe Lo que ha pasado Que si el solar Que si no había sitio Para mí Y tal Pero bueno Tampoco hay que echar Esto en plan de tragedia Yo creo que desde que la feria Empezó a celebrarse En este sitio Que fue En un momento dado Hace unos cuantos años El problema del solar Siempre ha existido Las negociaciones Con los propietarios Con el propietario Siempre han sido difíciles Y se han llevado Hasta el último momento Y siempre Todos los años Ha habido dudas Y de hecho En la opinión pública Han existido esas dudas Porque dinero Para comprar un recinto Vosotros no hay Hombre El dinero evidentemente Ahora mismo Como está la situación No hay Y vamos a ver Lo que pasa En los próximos meses En los próximos años Con respecto a A la deuda del ayuntamiento Y a los ingresos Del ayuntamiento Pero eso es Harina de otro costar Lógicamente La voluntad De este equipo de gobierno La voluntad Del Partido Popular Es que algún día Algún día El recinto En su totalidad Sea propiedad De la ciudad Esa es nuestra intención Y esperemos que así Se consiga Y ese es uno De nuestros objetivos En este mandato corporativo Porque sin lugar a dudas Este es el lugar perfecto Nosotros creemos que sí Y de hecho Cuando se apostó En su momento El Partido Popular Por este sitio Hubo voces Muy críticas al respecto Que estaba lejos Que en la carretera Hubo personas Que criticaban este sitio Pero se ha demostrado Y se está demostrando Que este es el mejor sitio Para celebrar la feria La feria de dudas Perfecto ¿Y qué tal? Habéis organizado una feria Acorde al presupuesto Que teníais Porque lo que más se ha oído Lo que más se ha oído Durante estos días Es que Hemos hecho una feria de calidad Con pocos dineros Y digo Las dos cosas a la vez No me cuadran Sí, sí Simplemente un poquito De imaginación Mucho trabajo Mirar muy bien Los presupuestos Mirar muy bien Las facturas Y las propuestas De gastos Que se nos puedan presentar Por parte De los proveedores Y por parte De las personas Que van a trabajar En la feria Y en ese sentido Se puede conseguir Una feria Con austeridad Que es nuestro objetivo Que es nuestro objetivo principal Y es por lo que También creemos nosotros Que los ciudadanos Lo han elegido Mirar muy bien Las facturas Mirar muy bien Los presupuestos Realitar una estabilidad Presupuestaria Y una reducción Del gasto Del gasto Sobre todo corriente Que ahora mismo En el ayuntamiento Es altísimo En ese sentido El otro día La concejal responsable Del área José Paul Medilla Ya estaba hablando Y estaba anunciando Que esta feria Posiblemente Se iban a reducir Los gastos Y se iban a reducir Entre un 20 Y un 25% Yo creo que ese es el objetivo Que debemos tener todos No solo el equipo De gobierno Sino el resto De los grupos De la posición Y aquí Aprovecho los micrófonos De multimedia Para pedir esa colaboración Para ir reduciendo Un poquito más Todos los que son Los gastos Del ayuntamiento Yo siempre digo Y lo vuelvo a repetir Esta tarde Que para poder construir Una casa Hay que poner ladrillos Y poco a poco Y los ladrillos Son cosas pequeñas A lo mejor No supone nada Es que un ladrillo No cuesta mucho Pero poco a poco Muchos ladrillos Hace una casa Y muchos ladrillos En este ayuntamiento Pueden hacer que el presupuesto Se rebaje Y que no solo la feria Sin el resto de actividades Que organiza el ayuntamiento Sea su gasto menor Porque insisto Es lo que ahora mismo La sociedad nos está demandando Sí, sí Yo estaba echando un vistazo Al programa de fiestas Y cuando veo lo del tema De lo que es El repertorio teatral Dije Oye Calidad, eh Perdona El ruido Sí, el ruido ya sé El repertorio teatral Dije Luis Merlo Perfecto Además creo que le van a dar El premio antero guardia A Luis Merlo Sí, tengo entendido Perfecto Pero después empiezo a repasar Repasar Y digo Primer día de feria Programa Discolay Fiesta Mister Macho Ibérico Digo aquí ya Se les ha ido la mano a esto Lo del Mister Macho Ibérico ¿Esto qué es? Bueno Se están organizando Una serie de fiestas Con una Mister Macho Ibérico Bueno, no lo sé Son fiestas que se organizan Por parte de la ¿Quién se presenta? Ah, bueno Yo seguro que no ¿No? ¿Algún concejal? ¿Algún concejal? ¿Algún miembro del equipo de gobierno Tiene esta presencia Para ser Mister Macho Ibérico? Bueno, ahora mismo Yo, como dice mi mujer Estoy excesivamente delgado ¿No? Si ella lo dice Será por algo ¿No? Entonces, no sé quién se presentará Supongo que se presentará gente Son actividades que se organizan Porque parte de la caseta Que este año Se ha establecido Para las actividades lúdicas De la gente joven Y creemos que es una alternativa más A todo el programa de feria Que creo que en general Está bastante bien realizado Y está bastante bien hecho Muy bien José Manuel Pues nos alegra Que hayas echado un ratito Con nosotros aquí en Multimedia Frivense Te dejamos que disfrutes de la feria ¿Vale? Con vosotros para mí Siempre es un placer Gracias Hasta luego A vosotros José Ángel Hasta luego Con una frasecita Otro año más Otro año más Mi primo Simón Siempre va diciendo Que rocio más bueno Estamos haciendo Mi primo Simón Mi primo Simón Mi primo Simón Ronea de bordo Y son de cartón Con vaní ¿Es así o no es así? Luisa Leiva Pues efectivamente Yo creo que a la gente Se le conoce En función de la Posibilidad de representación Que dice tener De la capacidad De la competencia Y en este caso Yo creo que los uvetenses Después de emitir De forma totalmente libre Tengo que decir Y democrática En la urna En las pasadas elecciones municipales ¿Cuál era el depositario De su confianza? Posiblemente Desde mi punto de vista Más afianzado En unas siglas Que estaban barriendo En el ámbito nacional Como un voto de castigo Al Partido Socialista Se han equivocado Como ya la gente Por la calle Viene contándonos En este caso En la iniciativa Poblar uvetense Se han equivocado Se han dado cuenta De que efectivamente Esa frase Que tú decías Del reflero popular En Úbeda Al actual alcalde Al señor Robles Conocido también Coloquialmente como Pepino Efectivamente Sí Así es Desde la infancia Pues Se le está dando El trayectorio Y la recorrida El recorrido que tiene ¿No? Y es que Dale un carguillo A Furanito Que veremos Queda de sí Lamentablemente Para nuestra ciudad Bueno Dejemos ese Ese asunto Que tampoco Tiene la mayor Relevancia También ha estado Muy amablemente José Manuel Gómez Hablando con nosotros Sin ningún tipo de problema No entendíamos Por qué El señor Robles No quería sentarse Pues vamos Allá él con su historia Y con sus problemas Pero perdona Que te interrumpa José Ángel Hay un problema Es que este señor Robles No viene a título particular El señor Robles Es el representante De una ciudad De más de 36.000 habitantes Entre los que yo me cuento Como representante concejal Pero también como ciudadana Para mí es un agravio Total y absoluto Que el que es el alcalde Hoy por él No quieran atender A los medios de comunicación Concretamente a vosotros A este medio de comunicación Y sí que haga Una discriminación Y un agravio comparativo Con otros medios Dándole publicidad Una serie de prebendas Respecto de vosotros Me parece realmente lamentable Pero eso es un pensamiento Yo lo entiendo Es un pensamiento simple Tampoco hay que darle más vuelta Pero bueno Es un comentario Una reflexión en feria Siempre Y el primer día Es bueno Vale Perfecto Bueno Macarena Humanes Muy buenas tardes Hola buenas tardes Las dos ambas Son concejalas Del Ayuntamiento de Ueda Del partido IPDU ¿No? ¿Es así? IPDU IPDU Le faltaba la de por ahí metía ¿No? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo veis la feria este año? Pues nosotros vemos la feria Vamos a entender Que la feria Está tratada con poco esmero Entendemos que no es Yo antes de nada Antes de que os lancéis Aquí al vacío sin red Ya os digo que este programa Se emite para todas las emisiones De la provincia de Jaén Digo Vamos a vender la parte positiva Yo sé que los políticos Os gusta la gresca Y os gusta dar y dar y dar Pero vamos a entenderlo De la forma positiva Sí, sí Vale Pues de esa forma positiva Continúe usted con lo que estaba diciendo Pues de esta forma positiva Voy a continuar diciendo Lo mismo Me voy a reiterar En los términos Que me estaba Que me estaba manifestando Hay una falta de esmero No voy a decir Ni una falta de responsabilidad Ni una falta de gestión Ni una falta de otras cuestiones Que cuando termine la feria Será el momento de valorarla Ahora mismo Sí observo una falta de esmero Hay una falta de cariño Hay una falta de De poner en marcha Una gestión Que yo en mi momento Cuando pertenecía A un equipo de gobierno Conjuntamente con Luisa Sí le puse a la feria de Úbeda Y como me consta Que otros equipos de gobierno También le han puesto En mayor o menor medida Le han puesto cariño Le han puesto esmero Entiendo que la feria de este año Hombre, viendo la no portada De feria Podemos entender La falta de esmero Que se ha tenido Con la feria Una feria En la que se carecen De muchísimas cuestiones Como por ejemplo Iluminación En el resto De la ciudad Como por ejemplo La portada A mí es que esta noche Cuando he llegado A la feria Y yo ayer Delante de los medios De comunicación Tuve la oportunidad De preguntarle A la concejal Delegada del área Que por qué este año No se ponía portada Y me verificó Que sí había portada Y entiendo Que la portada de feria No puede ser esto Yo entiendo Que en cualquier pedanía De la provincia De cualquier provincia Hay una portada digna Y la feria de Úbeda Ha sido referente En la feria De En muchas ferias Es decir La feria de Úbeda Ha sido un referente Y al final Pues que tenemos Una feria de De pedanía Es que vuelve a ser Úbeda Otra vez La pedanía de Jaén Tampoco será para tanto ¿No? Hombre Yo he empezado Este programa diciendo Que es La he puesto La tercera feria De la provincia de Jaén Marcellino Me ha dicho No La primera Algunas veces Incluso hasta la segunda Claro Digo vale Perfecto Pero Tampoco será para tanto ¿No? Mercedes Macarena Pues la verdad Que en su momento Fue la primera feria Este año Está dejando mucho que desear Lo que llevamos visto hasta ahora Hemos visto en un programa En una programación De menores Un espectáculo De macho ibérico Sí Ya me he dado cuenta Ya Eso es sorprendente Eso no es la programación Que la feria de Úbeda merece Estamos hablando de menores Y los menores No merecen Por cierto Que es un macho ibérico Para poder hacer una fiesta Yo creo que Una pregunta un poco complicada Que nos lo haga A nosotras Yo entiendo No digo yo Yo como macho ibérico No sé Entiendo No sé lo que entiendo Las mujeres que entendéis Por macho ibérico Pues depende Yo creo que aquí estamos En calidad de representantes Del pueblo De concejales Y tendremos que preguntarle Se presenta a alguien De la corporación Sí, doña Pepa Doña Pepa Olmedilla Que es como así Se autodenomina ella Josefa Para entendernos Pepi En el programa de festejo Se firma como doña Pepa Tendrá que explicarle A los ciudadanos realmente Sobre todo A los padres de esas criaturas Porque tiene un tramo De infantil Para quien va dirigido Ese tipo de espectáculos El por qué Un macho ibérico En fin En el sentido que sea Pero eso se puede quedar En anécdota Aquí el problema Está en la gestión Como bien ha dicho Mi compañera Macarena Es decir No solamente La programación Y las actividades El teatro Algo que viene de la mano Y que los propios servicios técnicos Van ofertando Esto no es fruto De una gestión política Ni mucho menos Desde luego grandiosa Sino todo lo que El recorrido que ha habido En este mes de septiembre Para conseguir que Hoy estemos en este ferial Un señor Plenamente incompetente Como es el señor Robles Que no tiene capacidad Para llegar a gestionar Solo sabe administrar Lo poco o lo mucho que tenga Que viene de la mano Como bien ha dicho De la pedanía En este caso Úbeda Desgraciadamente Está cometiendo Una pedanía de Jaén De mano De que el actual alcalde En Jaén Que sigue las instrucciones La tiras crisis Con un muy pobre Tengo que lamentar Para nuestra ciudad Muy muy pobre Equipo de gobierno Con una inexperiencia Total y absoluta Y además con una prepotencia Que es lo que ya termina De romper todo Una prepotencia Como es el caso De que el alcalde Ni tan siquiera Quiera comparecer Ante sus ciudadanos A través de los medios Y del altavoz Que ustedes nos proporcionan Y siempre les agradece De un medio de comunicación En este caso Ambos dos Quiero decir televisión Y radio Es algo incomprensible Y quiero Muy brevemente No en afán de crítica Sino en afán de mejorar En un futuro Decir que La negociación Que ha sido inexistente Para conseguir Que hoy estamos En el ferial Ha sido fruto De casi todos Los grupos políticos Y sobre todo Del trabajo Que han hecho Quienes realmente Hacen y son protagonistas De estas ferias Que no son ni más ni menos Quienes montan E invierten Y gestionan un dinero Para poner las casetas En este ferial A los cuales tengo que decir Que lo han tenido In extremis Como nunca ha ocurrido En la historia De este ayuntamiento A tres días Vistas apenas A 72 A 72 horas Para montar Una infraestructura Que conlleva Muchas, muchas horas De trabajo De forma altruista O vergüenzas Vergüenzas como las que Tuvimos que pasar ayer Porque nada Ves la historia De la democracia Y de este ayuntamiento Viendo como un evento Institucional Como es el acto Del pregón En la feria de Ueda Emblemático En la feria de Ueda Que era referente cultural Como bien se ha dicho Por parte de mi compañero Humanes Hace unos años Nos vemos abocados A que ni tan siquiera Se le recone Al pregonero Un reconocimiento Una gratitud Les tocaba a ustedes Elegirlo Yo creo Sinceramente Y lo digo Y se lo digo A todos los ciudadanos Que es lamentable Que una vendetta personal Del señor Roble Hacia la que le habla La señora Leiva Vendetta digo Y lo digo Con conocimiento de causa Se traslada Se traslade a las instituciones La institución Desde mi punto de vista Está muy por encima De las vendettas personales Que un señor A nivel particular Pueda tener Porque en todo caso Debe de resolverla Él en su casa O yendo al psiquiatra O al psicólogo O donde considere oportuno Donde le oigan Donde le oigan Donde él considere oportuno O donde en este caso Le indique Le indique El alcalde de Jaén Y a la sazón Alcalde y presidente Del Partido Popular de Jaén Por tanto Eso es una cosa Respetable Que yo no voy a criticar Cada uno hace lo que quiere Con lo amable Con lo amable Que se porta José Enrique Con nosotros Se lo he dicho antes A señor Roble Digo que José Enrique Es amigo nuestro Y todo Sí, sí Y nada Que no ha entrado Me extraña también Me extraña también Porque tengo Alto grado de conocimiento De esta persona Desde que yo tenía 21 años Bueno De verdad No sé Llevaré a mis espaldas Cerca de mil programas De feria Hechos aquí En Multimedia Y nunca había estado En uno Con tanta gresca De política ¿No? No, yo no creo que sea gresca Yo en realidad Lo digo como lo siento Nosotros somos gente Muy transparente Muy sincera Que desde luego Intentamos trabajar Solo y exclusivamente Por la ciudad Y por tanto Lo que vamos a seguir haciendo Desde el CEDE Es volcarnos en lo local Y no entrar precisamente En estas tesituras De quienes con una minoría Mayoritaria Porque así lo han querido Los ciudadanos Pretenden Volcar la dictadura Y el estado caciquil Hacia Una mayoría absoluta Que por otra parte Desde la oposición Se podría corresponder Con la realidad En este caso Política que existe En Ubeda No tengo más que decir Que ellos caerán Por su propio peso Y ojalá que se gestione La ciudad De la mejor manera Yo si quiero Para terminar Si me permite Invitar a toda La provincia Y si cabe A toda la comunidad autónoma A que venga A que venga a visitar Ubeda Porque Ubeda Se lo merece Independientemente De que en este momento Estéis gestionando O no Los destinos De esta ciudad Y más Si cabe La Ubeda Que se monta En la feria Porque se monta Precisamente Porque los ciudadanos De a pie Que no El propio ayuntamiento Hacen posible Y hacen realidad Que todos podamos Disfrutar De verdad De estos días Festivos De nuestro patrón San Miguel Muy bien Pues doña Luisa Leiva Y doña Macarena Humanes Cuando sea usted alcaldesa No nos retirará la palabra ¿No? Espero que sea muy pronto Además ¿Sí? Sí ¿Seguro? Seguro Pronto Ya le digo Pronto Es como el Johnson Pronto de Johnson Pronto Cuatro años ¿No? No lo sabemos ¿Sí? ¿Qué va a ser? ¿Legislatura de tuto No lo sabemos ¿Tuto o muerte? Pregúntele a la oposición Pregúntele a los ciudadanos Que vienen a buscarnos Vale, vale, vale Bueno, pues lo dejamos aquí Luisa, gracias Muchas gracias a vosotros Gracias Macarena Hasta luego Gracias a vosotros Mi primo Simón Lleva un pañuelito Lleva un pañuelito Mi primo Simón Lleva un pañuelito Como los cowboy En el cuellecito En el cuellecito Mi primo Simón Se cree que es canable Y es un bailaón De aves que reales Mi primo Simón Mi primo Simón Mi primo Simón Ronea de bordo Y son de cantón Con barniz Don Paco Muro Paco Muro Paco Muro Para los amigos Y para todo el mundo Muy buenas caballeros ¿Qué tal? Muy buenas Bien ¿Cómo va la feria? Bueno, acaba de iniciarse Pero Los principios de la feria Fantástico Fantástico, ¿no? Muy bien Don Francisco Muro Paco Muro Es concejal Del ayuntamiento de Úbeda Además es El vicepresidente De la federación Andaluza De tenis ¿No lo hacía yo Usted Tan deportista? Hace muchos años Hace ya mucho Ahora lo ve solo Sí, ahora Ahora ya no tengo tiempo Bueno Sí me queda algo de tiempo Por lo menos Para organizar y tal Para practicarlo No, porque además A mi edad ya Tampoco Tengo las facultades físicas Como para estar Platicando El tenis Que sobre todo Que es un deporte Muy completo Pero sí Llevo muchos años Dedicado Al deporte Amateur Al deporte Altruista Como yo digo Yo no cobro nada Por estar Como vicepresidente Primero de la federación Andaluza De tenis Ya, ya, ya Me imagino Y como delegado Provincial de De Jaén Pero sí que me gusta Y me ha gustado siempre Y desde hace 29 años Que regresé De Madrid Donde estuve Durante 23 años O sea, 23 años En Madrid Y 23 años Lleva aquí en Úbeda 29 29 ¿San Isidro O San Miguel? San Isidro y San Miguel Los dos No deja ninguno, ¿no? Todo para adelante Porque además Sabes que Durante la corporación Anterior Fui concejal Sigo siendo concejal Ahora De agricultura Fue de agricultura En muchas ocasiones ¿Lo de San Isidro Decía por lo de Madrid? Bueno, Isidro Sí que fui ¿Isidro? En Madrid también Fui Isidro Sí, efectivamente Pues durante 23 años Estuve allí Durante 29 Ya volví aquí A Úbeda Y me he dedicado siempre Pues además de mi trabajo Que es el que me da A mí Bueno, a toda mi familia A mí Y la familia mía Es grande Porque tengo 5 hijos Y tal Pues lo que me da de comer A pesar de eso Me he dedicado siempre Al deporte Como te he dicho De manera amateur Y de manera altruista A organizar A trabajar Por los chavales jóvenes Y tal Durante mucho tiempo He estado echando un vistazo Al programa de fiestas Usted que es un Un gran aficionado Al tenis ¿Qué le parece Que haya todos los días Algo de pádel En el programa? Y de tenis Debe de haber también Sí, pero sobre todo Pádel, ¿eh? Bueno Me parece bien El pádel es un Es un Un tenis chico, ¿no? Un deporte Yo digo Y que me perdonen Los del pádel Que yo trabajo Por el pádel También Todo lo que sea Porque por el deporte Yo trabajo por el deporte ¿Un tío de izquierda Trabajando por el pádel? Bueno Si es que Es que Como hemos elevado La categoría de mito El tema Y le hemos puesto Un sanbenito Muy grande al pádel Por aquello De que aquel Hombre de las greñas Y el bigote Lo puso tan de moda Es como el que tiene Un bonsai en su casa Y dice Ya parece que eres de De eso De eso del tío del bigote De la greña me olvidé Sí Yo El pádel Como tal deporte Pues es un deporte más Una actividad deportiva más Que se debe de practicar Que lo practican Como se dice Los pijos ¿Eh? No tanto No Porque De verdad que en el pádel Quien ha fluido mucho Es la mujer Y es importante Que la mujer también Practique Practique el deporte Sea el pádel O sea lo que sea Y la mujer La mujer tiene que practicar de todo De todo El bundel del pádel Ha sido la mujer Efectivamente ¿No? Bueno El pádel Es el tenis en pequeño Porque Técnicamente El pádel no es lo mismo Que el tenis Se juega en una cancha Más pequeña Tienes que desplazarte Mucho menos Pero bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un hombre del deporte Como yo No le gusta el pádel El pádel El tenis El atletismo El fútbol El voleibol Para los sextos Todo lo que haga falta Paco Cambiamos de tercio Y nos vamos a la feria Los toros La programación de feria de taurina ¿Le parece bien? El Fandy No demasiado bien Sí Cayetano Bueno Ese es El cartel del día 2 Quizás sea el mejor cartel Sí 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 El Fandy Cayetano Y el otro Y otro Vale Y otro Que no me acuerdo Se me han perdido los papeles Bien Pero bueno ¿Le podemos poner un 7 A la feria de taurina de taurina Sí Más no Más no ¿No? ¿Sabe qué le digo? Después de echar un vistazo al programa Y después de hacer un montón de programas de feria En la provincia de Jaén Le faltan a ustedes Uno de encierro de vaquillas Yo Yo los pondría aquí en V No, yo no soy partidario de eso No No, yo no soy partidario de eso Ya por cumplir todos los tópicos En Villacarrillo Por ejemplo Por ejemplo Eh, allí son el cierre de toros Hay unas buenas vaquillas No, allí son toros, eh Bueno, toros, vaquillas Pues muy bien Me parece muy bien El innatorar También se hace También de toros Eh, veas de segura El toro sogao O no Pero en todos lados Va a ser encierro Romero de Númeda Digo, le falta a usted De una encierro Encierro, encierro si se hace ¿No? Normalmente en la presentación De los toros de las corridas Se hacen Que se llama el encierro Ya, entiéndame Que la gente corra Durante los cuernos Para mí me parece que es demasiado peligroso ¿No? Es demasiado peligroso Y se hace con toros más Pero bueno Estamos en Andalucía Si se hacen con toros más Estamos en Andalucía Estamos en Andalucía Y no Estamos en Andalucía Y no en Pamplona En los Santervíde Pero en fin No es que no sea partidario De que se hagan vaquillas En nuestro pueblo No, que Paco De verdad Ha sido una ocurrencia mía De esa de Una jaivitada de las mías Yo no soy un partidario de ellos No Esta feria cuadrada Bueno Paco Que siempre un placer Charlar con usted Desde el punto de vista Que ya tiene Menos responsabilidad En el asunto Y por eso Le hemos hecho Los más extendidos Esta entrevista Yo, verás Si que quería puntualizarte Una cuestión Con respecto al programa Cuando hablábamos De tenis Porque yo soy el responsable Provincial de tenis Y además A nivel de Andalucía también Y por supuesto También a nivel nacional Porque soy responsable También De toda la asamblea De la Real Federación Española De tenis Quería puntualizarte Que el tenis también En esta feria Y en todas las ferias Mientras yo he estado Y estoy Y estaré Se va a practicar En el programa No sé quién se ha equivocado En el programa de feria No sé quién se ha equivocado Bueno se han equivocado En poner El campeonato de tenis Que tenía que jugar Se van a jugar Dos campeonatos de tenis En la feria Eso ahora no es Un abrazo a propósito No creo que no Creo que no Pero se van a jugar Dos campeonatos Lo tengo que decir Uno Empieza el día 30 31 y 2 Que es el trofeo Feria de Úbeda De tenis De tenis federado Y luego otro Que se jugará El 15 y el 16 El 22 y el 23 de octubre No El 15 y el 16 Y el 22 y el 23 de septiembre Que eso es lo que ponen Los carteles O en los programas De la feria Creo que ya Los medios de comunicación Os lo han dado Desde el sitio Que tenía que dar Y también es un campeonato Que se llama Trofeo Arcade de Úbeda Que corresponde A lo que es El circuito Andalucía Tennis Tour Tennis Federal Quería puntualizar eso Perfecto Muy bien hecha esa puntualización Gracias don Francisco Paco Paco Muro Un abrazo muy grande Y que disfrute de la feria Gracias a vosotros Igualmente Venga, gracias Hasta luego Mi primo Simón Siempre es el primero Siempre es el primero Mi primo Simón Siempre es el primero Este sí que hace Tiene el cocinero Tiene el cocinero Mi primo Simón Que me saco de pobre Con el fantaquito Hay de los jones Mi primo Simón Mi primo Simón Mi primo Simón Ronea de bordo Y son de cartón Con barniz Siete días y siete noches Sombreras de rochas De mi tierra en feria Vamos a bailar Las palmas y castañuelas Desde el hilo de fiesta Vallada Mi amigo en la caseta Con los majaretes Con la semillana Feria Feria, feria, feria Pedazo de caseta La que vamos a montar Para que pueda Coneja, cantar y bailar Ole, 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 ole La feria va a comenzar Com oto, no, 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 no Gracias por ver el video